Si la mujer fuera un cóndor, yo sería tu furia. ¿Quién será el cóndor? Yo soy el cóndor, y volaremos unidos con el viento entre las salas de amor. Yo soy la furia. Yo soy el cóndor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando un cómodo encuentra su furia, no existe horizonte por encima del mundo. Busca tu furia. Encuentra tu cóndor. Yo soy tu cóndor. Sí.